yo cuando ayer jugamos con el consola y me puso álbum de así de consola me dio notificación de que algo entre el algo y consola no sé, no sé bueno, ni modo, no me voy a poder escuchar a él ¿sí que me debería dejar que escuche a gente? debería ya tengo 3 skills porque a lo mejor si cambio todo mi setting, a ver también a ver si hago esto y todavía no me escuchas, ¿verdad? ¿no? ¿no? es que lo raro es que no sales en el channel de Boychat mira, si yo me salgo, ahora no salgo en ese panel a ver déjame ver lo que tú ves yo le voy a hacer nada xd 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 ¿Options? ¿Ahí? Sí. ¿Options? ¿Tienes que hundir en joint? Ajá. A mí no me da eso. El mío está desactivado. No, entonces eso fue lo que te dieron ban del boychat. ¿Ves que eso fue lo que metieron en la última temporada también? Pero alguien te reportó por decir algo y el juego te dio ban de eso. Ah, está bien. No sé qué dije, porque yo no juego con nadie que... que luego juegue con los... amigos de John. Creo que fue la única vez. Yo soy el único que no está listo. Oh, pues. No. 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 Me estás dando un montón de copyright en YouTube. A mí me está yendo mal, mal, no sé qué, qué siempre pasa cuando juego un juego y me va siempre fatal. A ustedes les metieron el juego a mí, ¿no? ¿No les metió? ¿No te metió? Está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a hacer un ticket rápido, a ver como un Fortnite. Ah, bueno. Vamos a caer aquí a usted, Martín. Sí. No creo que duremos mucho, pero... Con el puto juego se me ve tan asqueroso. Yo no entiendo lo que voy a hacer. Hoy Fortnite está corriendo fatal. Pero fatal. 24 frames, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? No cayó nadie acá. Por ahora. Pequena. Pequena. No, me acabo de caer y hacerme daño. No, no puedo jugar este videojuego yo creo. Yo creo que por hoy, lo más probable ya mismo ni lo juegue. Es muy, muy asqueroso lo que estamos haciendo, ¿no? De los brain drops. Y paredes al stream y todo en modo. Y paredes al stream y todo en modo. Y paredes al stream y todo en modo. El parto. ¡Cierto! ¿Ya tienes piso, ¿lo? Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Bien, para no hablar. Bueno, no lo voy a dar ni disparo No, no, pero yo me salí de stream No, pero el stream de... Cierto, ya quito el dedico No hay nadie, literalmente no hay nadie Voy a ir a correr caos Nada, me sigue yendo fatal No hay nadie 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 Uy, 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 escucha algo Toma, toma, toma Ahí te lo tiro Ahí te lo tiro Ahí te lo tiro No se va haciendo pasar a este video Uff Es como si tuviera mucho un blare y todo eso activado Ni siquiera No se, estoy mirando a ver si puedo arreglar esto Si no puedo arreglar, no voy a jugar por hoy No, la verdad me hubieran dejado mi mapa a OG y ya esta Me darán a escoger entre uno o el otro Me hubiera quedado en el otro Nunca hubiera venido para este Me hubiera quedado en el otro 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 Si no, no. Este es el mejor apoyo En el otro ¿Qué mierda son estas armas? Oye este, Martín, déjame las balitas, por favor Que no lo traigo Ay no, que la... que no viene Ay no ¿Está allá? 30 años para cargar una fucking SMG Eso sí es estúpido Pero lo que me gusta es que uno se puede ir moviendo cuando uno se va curando Es lo único bueno que veo Ya, eso es lo único bueno que estoy viendo El poder moverte y... y curarte Este movimiento de como caminas se ve tan estúpido ¿Qué hablar así? Mira esta caída de frame que está dando el robo está alteración Mira esta caída de frame que está dando el robo está alteración Y ahí donde estás maldito Está en el árbol, está en el árbol Está en el árbol Esto traerá bastante Esto traerá bastante, mira Ah, un mini escudo No se puede mejorar No se puede mejorar ¿Cómo? Está bien feo el juego Sí, la verdad es feísimo Y estoy teniendo un montón de frame drops Mira el juego me está corriendo 58 frame drops Cuando... todos estos días atrás me acabo corriendo así en 40, 120 eh No, yo no había esto Es uno de los más altos ¿Qué ha pasado del ejemplo en el movimiento? Si, un montón de Dakonomía ¿Vamos a la derecha? No se puede ver 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 ¡Que se puede ver! ¡Tielo poder guerra es todo! ¿Qué está haciendo ese jugador? Se estaba tratando de currar mientras se movía. ¿Qué es eso? ¿Otra vez otra isla flotante? Por favor. Al menos hubiera traído, no sé, un caballo flotante o algo diferente, ¿no? Y todavía son las piratas. ¿Dónde había pelea? Creo que eso es lo que tiene currar. El escudo es lo que tiene currar. Corre rápido. Por aquí hay bastante gente. Quiero probar una cosa. Mira, ahí abajo. Oye, hay uno. Te metí 30. ¿Dónde está? 516. Se escapa, se escapa. Está por allá. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿Dónde está? Estoy muerto, mira, aquí. No, 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 no. Ahí tienes un jugador al lado. No, no, ni te ha visto, ni te ha visto. Qué bien. ¿Nos vamos al lobby? Sí. Un aparato, ¿no? No, el laser que me metió el tipo fue increíble. ¿Nos vamos para el lobby? Sí, sí, al lobby Porque no me gusta también Es que en dos segunditos Ya hay diez personas Chistoso como pasamos De una temporada súper brutal A una temporada súper mierda Súper difícil Malísimo Y lo peor de todo es que lo estoy corriendo Igualito que antes Bueno, lo estoy corriendo peor que antes Porque ahora tengo El view distance y todo eso Lo tengo todo en bajo Antes lo tenía en Epic Y ni siquiera me daba toda esta mierda Que me está dando ahora A menos que haya un update De la graphic card No lo dudo Nada, bueno, no hay No, o sea, aquí en el pre-lobby Me está dando cien frames Pero cuando estoy in-game Me está dando a treinta y pico de frames Eso no es jugar Oh my god Eso no es jugar, ¿no? No puedo, o sea, literalmente no puedo Eh, en el PS4 No, está peor que el PS4 No, no, está peor que el PS4 No, no, está peor que el PS4 No, después los jugadores se ven bien mierda Bien mierda No, está peor que el PS4 No, no, no... Gracias. 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 Tengo que bajarle los settings.